Te invito un café, los que quieran Quiero ver a toda la gente con las manos arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga Y es que va a matar la cosa, que por ti un hombre le pago más Toda una y a una, tanto desde buena Ahora sería fiel o fútbol, que por ti un hombre le pago más Toda una y a una, tanto desde buena Pero si le ponen la razón, será una depresión Llorando no comienza a llamar, pero la deja el buzón Será porque corona, diciendo que otra se puede amar ¡Felicidades! ¡Déame de mí! ¡Déame de mí! ¡Déame de mí! No puedo negar De marcha Con un trozo de papel Porque no me quiero morar, ven de mí ¡Déame de mí! ¡Déame de mí! Pero si le ponen la razón, será una depresión Llorando no comienza a llamar, pero la deja el buzón Su meta por ti, gordola, hija Se intentó que otro se puede amar Ay! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Ay! ¡Rico, rico, rico! ¡Shoprimately! ¡Shoprtv!